...de su posicionamiento, hablando del colegio de aquí, de Don Nachuelo, en relación con los otros, como un tanto peyorativo hacia ellos, porque precisamente pertenecemos a un gobierno que tiene una apuesta muy firme por la educación, por la educación pública y porque la educación llegue a todos los sitios donde tenga que llegar. Lo que sí es cierto y no podemos olvidar es la coyuntura económica en el que vivimos, por carácter general y en el que vive Andalucía en estos momentos. Y ahí tenemos que intentar comprender y encauzar la solución que haya que buscar. Hablamos.